¿Existe un plan B dentro de la mesa de la Unidad Democrática de concretar las intenciones, como se ha querido dar a entender, las intenciones de Francisco Amelias y de Nicolás Maduro de meter a preso a Miguel Cocholay, otro candidato para la alternativa? Sí, nosotros sabemos, Luis Guillermo, que los problemas internos que ellos tuvieron, nosotros sabemos que el problema es el problema que hubo en Valencia, que primero es la tercera ciudad, que bueno, que históricamente nosotros nos decíamos con orgullo en nuestra ciudad industrial, ahora es una ciudad de cementerio de industria, lamentablemente, tuvieron un conflicto inmenso, atropellaron al que iba a ser nuevamente el candidato, que era el Gardo Parra, y entonces tuvieron un grave conflicto ahí, entonces bueno, todo ese conflicto que ellos tienen, porque los casos de corrupción, bueno, los casos de corrupción en este país tienen muchos años y nunca lo vamos a avalar, pero para eso están las instituciones, pero los gobernantes están para gobernar, el Poder Judicial tiene su función, la Fiscalía tiene su función, los gobernantes no están para sentarse acá y para decir, métame presa esto, métame presa mal otro y alláname, eso no es función de un gobernante, todo, como lo dijimos al principio, el grave problema que hay es una gran crisis de institucionalidad, la gente ya no sabe, Luis Guillermo, para qué sirve un gobernador, un alcalde, un presidente, porque eso, bueno, eso es una ensalada de competencias, que verdaderamente no hacen ni una cosa ni otra. Tomando el caso de Gardo Parra y apartando las denuncias sobre corrupción, ¿consideras que se está usando el Poder Judicial para apartar candidatos que puedan entorpecer una eventual victoria del PSU? Y ha pasado en muchos estados, no solamente es un caso, no solamente es un caso de Valencia, claro, es un caso nacional y todo el servidero que tienen, quieren trasladarlo. Pretenden empantanar una elección en Valencia, nosotros nuestra campaña en Valencia y en todo el país y en Carabobo, va a ser una campaña de propuestas, ideas y con personas que tienen una solvencia moral para dar respuesta a cada una de esas propuestas.